¡Cara, cara! Continuamos aquí en Zona 3 platicando sobre el preocupante tema de la seguridad a nivel, y es a nivel nacional, y platicando a propósito de la desaparición de jóvenes normalistas de Ayotzinapa allá en el estado de Guerrero y la muerte de un joven estudiante de Jalisco en el estado de Guanajuato, y platicamos con Antonio Jesús Mendoza Mejía, profesor investigador de la UDG. Durante el sexenio anterior, el sexenio federal anterior, Antonio, pues se vivió el discurso de la guerra, la guerra contra el narco, la guerra contra el crimen, la guerra contra la inseguridad, que fue un desgaste tremendo para la administración federal, y también para nosotros, que éramos testigos a través de la televisión, del periódico, de la radio, de un sinnúmero de hechos violentos. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió de ese sexenio a este sexenio? En la forma de manejar el tema. ¿Se redujo la inseguridad? ¿Sigue estando? ¿Cambió el discurso? ¿Qué pasó? Yo creo que solamente cambiaron las instituciones. Por ejemplo, el proyecto nacional de seguridad fue crear precisamente un código penal nacional, o que le llamamos también código único penal. Esto, hasta ahorita, no ha tenido cambios trascendentes. Se crea una gendarmería, se crea una fiscalía general, se igualan las fiscalías, la central, con la de derechos humanos, etc. Existe una incompetencia en la autoridad correspondiente a través de las fiscalías, pero en sí, en el punto medular, yo no he visto disminución de los índices de inseguridad. ¿O sea, seguimos viviendo la situación de guerra? Ya no declarada como guerra, porque Felipe Calderón tuvo ese penoso palabra hablar de guerra. Y cuando se habla de guerra en un país, primero él tiene que pedir la autorización para desaparecer los poderes y estar en el estado de sitio al Congreso de la Unión. Es muy serio hablar de una guerra. Exacto, es muy serio hablar de una guerra. Y al final de cuentas, pues una guerra incita a la violencia. Es una guerra que declaró Felipe Calderón con una irresponsabilidad humana. No podemos decir una irresponsabilidad estadista, porque el estadista no es irresponsable. El estadista, precisamente, es el ser más constructor de la política, de la economía y del derecho. Habla de una irresponsabilidad tal, que al final de cuentas, el presidente de la república no enfrentó al ejército, enfrentó a los ciudadanos. Porque las víctimas más vulnerables son los niños, las mujeres, los ancianos. Y a eso se enfrentó, que al final de cuentas, las estadísticas sumaban por años miles de muertos. ¿Eso ha cambiado? Sigue la estadística igual. Hay miles de muertos. No hemos disminuido precisamente los índices tan altos de la criminalidad. Y al final de cuentas nos enfrentamos victimizando precisamente a los propios ciudadanos. Porque la criminalidad, ¿qué hace? Roba. Mata. Viola. Ese es el gran problema de la criminalidad y el Estado. El crimen organizado, ¿qué hace? Lo mismo. Pero se pierde precisamente el sentido de la vida. Y al perder el sentido de la vida, no se respeta al niño, no se respeta a la mujer, se mutila. Y la vida, en ese aspecto de la criminalidad, es cuando no vale nada. Lo que sucede con la universidad y las víctimas precisamente, de los estudiantes universitarios, el estudiante de Lagos, que va a divertirse y que según testimonios de su amigo, la policía lo detiene. Lo retiene y lo desaparece y después lo asesina. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué lo detiene? Al parecer se enfrentó. Se enfrentó con el policía porque muchas de las veces la formación policíaca pierde el sentido humano. Pierde el sentido de la mediación. Y al final, viene la provocación. Y es tanta la adrenalina que tiene el uniforme, que tiene la pistola, que tiene el chaleco, que el policía quiere acción. Como el militar quiere acción, como el marina quiere acción. Y si eso no se regula, vamos a tener precisamente un país... ¿Se le fue de las manos? Se le fue de las manos. ¿Al policía o los policías que lo detuvieron? Exacto. Ese es el testimonio de su compañero, que lo acompañaba precisamente al Festival Cervantino. Que se supone que es un festival para jóvenes, ¿no? Exacto. Y que lo que busca es convocar jóvenes de Guanajuato y de todo el país, incluidos los estados vecinos, como Jalisco, ¿no? Y al final de cuentas, las declaraciones murió de una caída. Y al final de cuentas, las declaraciones del fiscal general, no hagamos tormentas cuando no tenemos evidencias. Ustedes, medios de comunicación, ya dieron una sentencia. Yo creo que no es arrebatar la opinión pública. Yo creo que es razonar sobre el estado que vivimos. Porque en la formación del estado, lo que más analamos, se llama estado de derecho. El estado de derecho, precisamente, es el que va a conservar tu vida. El que te va a dar la oportunidad y el que va a cuidar tu libertad. El estado de derecho no es un estado de las 10.000 leyes que tenemos. O una constitución política, tanto federal como local. Es el estado que garantiza, precisamente, tu desarrollo como ser humano. Ese es el estado de derecho. Porque a veces lo confundimos. Creemos que el estado de derecho solamente es el decálogo de un mandamiento o de una constitución cuando el estado de derecho, precisamente, se construye porque socialmente puedes desarrollarte. Económicamente puedes trabajar. Políticamente puedes participar en agrupaciones. Pero está rebasado. El gran problema es que es eso. Porque, por ejemplo, ahora que hablabas, regresando un poquito sobre el tema del crimen organizado, la pregunta es, ¿realmente está organizado el crimen? Y si es así, estás hablando de grandes, por así llamarlo, metaempresas. O sea, empresas que no están en la formalidad, que son empresas informales, pero que puedes tener egresados de las principales escuelas del mundo para temas de negocios, de logística, de operación, porque puedes pagar muy buenos sueldos, ¿no? Y que esos son los operadores del crimen organizado. O sea, es gente muy, muy brillante, pero trabajando del lado oscuro. Pero, claro. ¿Es esto viable, factible, es posible? Eso es real. No es viable, es real. Si no, no existiera precisamente lo que se conoce en el derecho penal federal como el lavado de dinero. Y el lavado de dinero precisamente instrumenta en el cómo esos millones de dólares los meto y los tengo que hacer precisamente en un negocio formal. Un negocio formal que tiene la informalidad cuando se hace una investigación seria. Y cuando precisamente el Buró Norteamericano, que es el vector más importante que tenemos en la seguridad, lo detecta. Hace unos días, por ejemplo, unos meses, el Buró Norteamericano detectó a varios abogados involucrados en el crimen organizados. A ver, es que se manejan muchísimos recursos, Antonio. Claro, son recursos. No hay mejor negocio que las armas y la droga. Y precisamente, si se manejan esos recursos, esos enormes recursos, esas enormes ganancias, pues son empresas que se ven como empresas y que se están perfeccionando todos los días y buscan mejores formas de operar, incluidos, y volvemos al tema, la compra o cooptar autoridades, tanto municipales como policías municipales, y pues incluso estar hablando de autoridades estatales y de autoridades federales, ¿no? Así es, y cooptan precisamente a los funcionarios o algunos funcionarios que no tienen principio éticos y que se quieren hacer ricos de la noche a la mañana y que consideran que la función pública es precisamente vivir como los reyes. O sea, que lo ven como un negocio, ven entrar a la función pública, a la política. Lo ven como una corrupción, porque el negocio es negocio cuando se hace precisamente ilícitamente, pero cuando ya no es ilícito se llama corrupción, Pablo. Y hay una diferencia entre el negocio y la corrupción. El negocio ilícito es corrupción. Y eso precisamente se colude la política y muchas de las veces el funcionario para hacerse más rico. no tanto de los recursos del pueblo, sino los recursos precisamente de esa organización criminal que al final de cuentas se le pone nombre los tutas, etcétera, etcétera, los setas. Y infinidades de nombres, ¿no? Pero ese es el gran problema de la seguridad. Ahora, la gran pregunta que nos haríamos nosotros como ciudadanos, si me permites, la platicamos después de una pausa, es en este estado de cosas, Antonio, tú como experto, como especialista, ¿dónde terminan los buenos para que empiecen los malos? O sea, ¿quiénes a nivel de organizaciones, de gobiernos, de instituciones públicas están, digamos, de nuestro lado como ciudadanos y cuántos o quiénes están del otro lado, del lado oscuro, del lado de los malandros, de todo este tipo de negocios del crimen organizado? Hacemos una pausa, ¿te parece? Cómo no, con mucho gusto. Platicamos el día de hoy con Antonio de Jesús Mendoza Mejía, profesor investigador de la UDG en el Centro Universitario de Tonalá. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos. ¡Gracias!